Capítulo 34 Además Eliud dijo, oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho, yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Si, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho, ¿quién visitó por él la tierra, y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Cedirá al rey perverso, y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin manos será quitado el Poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga pues Él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación, y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, Él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Como a malos los herirá en lugar donde sean vistos. Por cuanto así se apartaron de Él, y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de Él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si Él diera reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre. Haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, o la rehúses, o la aceptes, y no yo. Di, sino, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente, a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres cínicuos. Porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. Libro de Nahum, capítulo 1 Profecía sobre Nínive Libro de la visión de Nahum de Elcos Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira, y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Bazán fue destruido, y el Carmelo, y la flor de Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se yenden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos, y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Libro de Nehemias, Capítulo 1 Palabras de Nehemias, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman, y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído, y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!